Hola que tal mis amigos, les saluda Alex Zurdo y simplemente dejo este video para acordarles que sigan a mis amigos mundodecristo.net y en toda su plataforma digital en Instagram, Twitter, Youtube, todas, todas, síganos para que estén al tanto de todas las noticias cristianas, música, información, etc, etc Somos tu página web cristiana